Esta tarde, calurosa, aquí en Arteaga ya había olvidado un poquito el calor, no sé si es por el gusto de estar aquí, Arteaga, perdón que yo lo diga, pero es así. Me costó mucho trabajo cuando salí de aquí de la normal, años, no desprenderme, pero aprender a vivir otra etapa muy diferente. Bueno, vamos a iniciar, voy a tratar de ser un poquito más breve, porque la calor, porque tenemos que conseguir unos festejos, por ya que de aquel lado, esperemos que nos escuchen bien y que puedan tener buena visión de la presentación. Bueno, cuando yo envié la ponencia, originalmente se llamaba el rol del docente en la nueva escuela mexicana, el rol, pero ya cuando me envían, ya no es el rol, aparece el rollo del docente en la nueva escuela mexicana. Ah, caray, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, una de las premisas de la nueva escuela mexicana es precisamente que el error es la base del aprendizaje. No sabemos todo, pero tampoco lo ignoramos todo. Entonces el error es la base del aprendizaje significativo y eso me llevó a redimensionar precisamente esto. Bueno, ¿cuál es el rollo del docente? Hemos tenido cuántas sesiones de consejo técnico a la fecha? Cinco en agosto, cinco fase intensiva en enero, diez. Y llevamos cuántas? Tres, cuatro, cinco, seis, dieciséis sesiones de consejo técnico. Y nos faltan dos más, dieciocho, y luego cinco todavía en agosto. Vamos a continuar. La nueva escuela mexicana, Felicia del Maestro. Cuando ya estaban en la normal siempre nos decían, ustedes los maestros, ¿qué son en la comunidad? A ver, el audio, ¿qué tal es el audio? ¿Está muy fuerte? ¿Está fuerte el audio? ¿O está bien? Ah, gracias. Ustedes en la comunidad son el todólogo. Carpinteros, electricistas, fontaneros, el cura, el curandero, médico, el psicólogo. Somos el todo en la comunidad. ¿Es cierto o me equivoco? Ah, bueno, pues son de las creencias que tenemos que desaprender. El avance para el contenido del libro del docente, de la nueva familia del libro de texto gratuito me dice, Maestra, tú ya no eres el dueño del conocimiento, ni el padre de la familia, la madre de la familia, ni los académicos. Y por eso hemos visto tanta guerra entre youtubers y académicos. Nadie es dueño del conocimiento, no hay un conocimiento absoluto. ¿Pero a qué se refiere esto? Debemos prepararnos para la pérdida del control del poder intelectual. Vamos a las escuelas, queremos saber algo, tenemos a un fan-youtuber. Podemos entrar, que no se ve la reparación de un auto, podemos descargar un tutorial. Los niños ya no llegan, dice Paulo Freire, como esos recipientes vacíos. No llegan a la escuela donde, oh, yo maestro, soy el gran sabio y voy a vertir mi sabiduría. Vienen a aprender de mí. Eso es lo que nos trae la nueva escuela mexicana. Eso es parte del rollo. Pero otra vez entonces la pregunta, ¿qué rollo pone el docente en la nueva escuela mexicana? ¿Qué nos toca hacer? Voy a hacer un paréntesis. Ese paréntesis lo quiero hacer derivado de pláticas que se han dado por todo lado. ¿Cuántos años le faltan para el gobierno en turno, el gobierno federal? Uno, el año que entra. Y el año que entra tenemos que ir de gobierno. Decimos, ya va a terminar y luego va a entrar otro gobierno y nuevo programa. ¿Para qué me lo aprendo? ¿Cuántos años le faltan para visitar escuelas? Por ejemplo, preescolar. ¿Quiénes son los maestros de preescolar? ¡Aú! ¿Qué plan de estudios trabajan preescolar? 2017. No escuchamos, ¿eh? 2017. Para preescolar, primer, segundo y tercer grado trabajan en el plan 2017. Luego vamos a primaria. ¿Quiénes son los maestros de primaria? Por acá hay muy poquitos. Y primaria trabajan dos planes. Plan 2011 y plan 2017. Secundaria igual. Primero y segundo grado de secundaria trabajan plan 2017 y plan 2011. Tenemos un reto. Estamos trabajando y actualmente el plan 2022 está vigente. Vamos a avanzar. Seguimos la misma dinámica. Para entender un programa educativo, como ya nos presentó nuestro gran amigo el doctor Antonio Lara, tres preguntas son las que me dan respuesta. ¿Para qué, qué y cómo? Con estas tres preguntas, quiero decirles que en lo personal, cuando surge el plan 2009-2011, me costó muchísimo trabajo poder leer aquellos librotes. ¿Lo recuerdan? Setecientas y tantas páginas. Cuando entendimos que, ah, caray, si lo clasifico así, voy a poder leer y entender entonces el programa de estudio. No se alcanza a ver, aquí tenemos este juego. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llama? Serpientes y escaleras. Iniciamos. No hay buena proyección de láser. La nueva escuela mexicana está compuesta de diversos elementos. Siete ejes articuladores, cuatro campos formativos, cuatro metodologías sociocríticas, tiene dos especificidades, programas, el plan de estudio, pero tiene todo, todo, una sola meta en común. ¿Cuál es la meta de la nueva escuela mexicana? ¿Cuál es la meta, el objetivo de la nueva escuela mexicana? El para qué de la educación, que es la meta, lo voy a encontrar, ¿dónde? En el plan de estudio. Ojo, el 14 de agosto de 2022 entró en vigor el plan 2022. Se publica en el diario oficial, solamente que ahorita está en la fase de apropiación. ¿Qué es decir esto? Que por esta razón, hemos tenido tantas sesiones de consejo técnico, todas enfocadas a observar, analizar, a comprender, a apropiarnos el plan de estudio 2022. ¿Qué voy a encontrar en el plan de estudio 2022? ¿La finalidad, la meta? El perfil de greso. Esto es algo que debo de tener bien claro antes de comenzar. Cuando se casan, ¿qué quieren? Formar las familias, tener hijos, o me proyecto y tengo como meta un carro, o voy a hacer ejercicio porque tengo como meta bajar los kilitos de trabajo. Todo tiene una meta. Y el plan de estudio, el programa 2022, los metas son los 10 rasgos del perfil de greso. Maestros, maestros, hemos dicho, es lo mismo. Aquí es donde reza la gran diferencia en el programa, que se refiere a que tenemos que desarrollar las capacidades humanas. Tenemos que cumplir el derecho humano a la educación. ¿Y cuál es ese derecho humano? o las mejores capacidades humanas. Estamos tan acostumbrados en la escuela a que si tengo la niña, el niño bien portadito, con todos sus trabajos, y que tiene 10, ese es el mejor, el mejor alumno. Y sobre todo, que está calladito, sentadito ahí, no me da lata. Y luego andan aquellos niños, niñas rebeldes, que andan, corre y corre, y después de eso. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya son personas adultas, ese niño o niña que tuvo 10 durante toda su etapa educativa, no le garantiza ese éxito de vida, el poder desarrollarse. La educación, si la trabajáramos en porcentajes, dijéramos, trabajamos conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas. Maestra, maestro, si yo, en mi escuela, en mi salón, me dedico solamente a conocimiento a los contenidos temáticos, solo estoy trabajando el 25% del derecho a la educación del niño o la niña. ¿Dónde están esas habilidades, esas actitudes? Pero, ¿cómo las encontramos? Perdón. ¿Cómo las encontramos o cómo podemos diferenciar estas capacidades humanas? ¿Dónde las encontramos? ¿Se alcanzan a ver esas figuritas? Íconos. Ese es su nombre correcto. La iconografía. Siete ejes articuladores. Inclusión, pensamiento crítico, intercultural crítica. ¿Cuántas acciones dijimos que llevábamos de consejo técnico? Cinco en agosto. Cinco en enero. Más. ¿Cuántas son? Dieciséis sesiones de consejo técnico. Entonces, ya conocemos perfectamente las cosas humanas de los ejes. ¿Correcto? ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Alcánzame a ver hasta allá? ¿A qué niño o niña que sabe valorar el derecho de género? ¿A qué eje articulador corresponde? ¿A cuál? Desarrollo personal. Desarrollo personal. ¿De acuerdo? ¿A qué niño o niña que valora el conocimiento ancestral? ¿A qué eje articulador corresponde? ¿A qué niño o niña que sabe que reconoce la desigualdad social? Que es un derecho y que eso es una barrera del aprendizaje. ¿A qué eje articulador representa? ¿Qué pensó maestro o maestro? Bueno, hoy los vamos a excusar porque es su día. ¿Va? El niño o niña que ejerce los derechos humanos. Aquel niño o niña que desarrollan su imaginación. Las niñas, niños que reconocen y controlan el estrés, sus emociones. Si estoy enojado, ¿qué es lo que hago? ¿Por qué me comporto de esta forma? ¿Cómo puedo controlar esa emoción? Canalizarla. No aislarla porque también las emociones me producen enfermedades. Manejan las emociones, lo que vamos a decir y cuestionan los hábitos de consumo. ¿A qué eje articulador? Vida saludable. Tarea. En el paraqué de la educación tenemos que leer cada uno de los siete ejes y hacer el listado de las capacidades humanas porque esto es lo que vamos a trabajar realmente en la nueva escuela mexicana. no los contenidos temáticos. Continuamos. El qué. Ya tenemos el paraqué, la meta, el perfil de egreso. Ahora, el qué de la educación. En el mismo plan de estudios vamos a encontrar cuatro campos formativos. Los conocemos. Pero, tenemos programas de estudio. Hay un programa sintético y un programa analítico. ¿Cuántos programas sintéticos existen? programas sintéticos. Tenemos seis. Para educación inicial en la fase número uno. Prescolar en la fase número dos que van a trabajar los mismos contenidos primero, segundo y tercero de prescolar. Solo para primaria es donde nos amolaron. Primaria vamos a trabajar tres fases en la fase tres, cuatro y cinco. para secundaria aquí sí vamos a diferenciar. Telesecundaria va a trabajar los mismos contenidos primero, segundo y tercero. Secundaria generales o técnicas también los van a trabajar pero ellos se van a enfocar más en los procesos de desarrollo de aprendizaje. No voy a ahondar aquí en el tema pero este es el qué de la educación. Repetimos la meta perfil de egreso. El qué vamos a trabajar a partir de campos formativos ya no asignaturas ya no materias ahora cuatro campos formativos y todo basado en qué en los contenidos cada contenido me va a llevar a lo siguiente vamos a ver esta parte el cómo que aquí es el rollo de nosotros los maestros maestras qué es lo que realmente vamos a hacer en la nueva escuela de la escuela dijimos hay cuatro campos formativos lenguajes saberes y pensamiento científico ética naturaleza y sociedades y por último de lo humano y lo comunitario pero otra vez cómo lo vamos a trabajar cómo vamos a llevar a la práctica cuatro metodologías sociocríticas que en realidad son el trabajo por proyectos didácticos tenemos aquí sí voy a hacer mención del primero yo he visto a los youtubers que los felicito porque nos han ayudado mucho pero sí han estado fallando en esta parte para el campo lenguajes vamos a trabajar el aprendizaje basado en proyectos comunitarios y lo están confundiendo con aprendizaje basado en problemas y no me dicen que vamos a observar aquellas problemáticas de la comunidad y a partir de ello vamos a desarrollar un proyecto con los contenidos que me marca este campo tenemos saberes y pensamiento científico el método de indagación el enfoque STEAM que por sus siglas en inglés STAM la A significa artes que eso explicó el doctor y artes va al campo lenguajes porque arte es una forma de comunicarnos de expresarnos tenemos ética naturaleza y sociedades y aquí si vamos a trabajar aprendizaje basado en problemas y por último del humano y lo comunitario el aprendizaje de servicio ¿cómo vamos? ¿podemos ver el video? vamos a observar un video del enfoque de STEAM es muy breve un minuto nada más ¿sabías que el 40% de los trabajadores no cuentan de los trabajadores y que el 75% de los trabajos de la comunidad y la comunidad aún más en el país? la tomate la tomate de la ciudad y el 45% de los empleos totales y el 45% de las dificultades internacionales definitivamente es parte de la 4ª la opción de la ciudad y la edad y la edad y la edad ¿qué opciones tienen las nuevas relaciones para competir en este nuevo contexto laboral? la gran fuerza del mundo es este movimiento mundial que promueve la enseñanza de ciencia tecnología ingeniería y la tecnología STEAM proporta aprendizaje a las mujeres y desarrolla las habilidades que son responsables para competir en el mundo laboral y en el siglo mundial buscan soluciones a través de procesos de seguridad debe de resolver la gran responsabilidad debe decir que enfoca problemas de ciencia con este trabajo en los inconvenientes aplica con vigor de la ciencia y la matrimonialidad y propone proyectos en las universitativas que tienen la tecnología necesitamos que los maestros y profesores aprendan este modelo de ciencia para que las personas con el valor del bien y el desarrollo de los humanos de los propios de la salud soy gracias a todos los fundadores de la ciencia y los niños de la ciencia y los niños de la ciencia con su cargo de la ciencia y déjame en el siglo y entera de eso México y Latinoamérica les quieren desarrollar a estos convertidos en la cuarta revolución muy bien son movimientos nacionales porque luego cuestionamos que viene de políticas internacionales si se fijan aquí ya dice movimiento STEM ya le quitaron la ciencia tecnología ingeniería y matemáticas quitaron artes vamos a continuar al final si ya las preguntas que vengan hasta el final no alcanzo a ver aquí seguimos en el como de la educación aquí está ¿cuál es el como? proyectos didácticos pero eso no es nuevo ustedes lo dijeron hace rato desde el plan 2009 ya ¿cuál es el mundo en el que vamos a trabajar proyectos didácticos menos preescolar? preescolar tienen desde el año 2004 la reforma del 2004 les dice ustedes ya van a trabajar proyectos didácticos vamos a agregar un elemento muy importante en este rollo del maestro la evaluación formativa ¿cómo andamos en la evaluación formativa? no es lo mismo asignar una calificación que utilizar una evaluación que me permita visualizar o potenciar los aprendizajes de la chica chico está avanzando de manera solo se regresó aquí estamos cuatro metodologías sociocríticas y la evaluación formativa recapitulamos ya estamos cerrando el rollo del docente ¿para qué? ¿qué dijimos? ¿cuál es nuestra meta? los 10 rasgos del perfil de egreso son dos páginas del plan de estudios más o menos en la página 99 ahí los pueden encontrar cada escuela debe tener bien claro ¿cuáles son esos 10 rasgos del perfil de egreso? porque todos tenemos que trabajar juntos desde primer grado a tercero de preescolar primer grado de primaria a sexto primer grado de secundaria a tercero el qué de la educación vamos a trabajar cuatro campos formativos con sus respectivos contenidos no voy a entrar aquí en el programa analítico nada más mencionamos algo ya ustedes van a definir van a incorporar temas de relevancia por ejemplo la historia de Arteaga la historia de mi colonia la historia de los nombres la música popular esos son los contenidos las fiestas relevantes del municipio que acaba de pasar me hubiera gustado estar ustedes ahora que celebraron la Pascua que vi las máscaras soy seguidor de aquí no crean de lo que publican en Arteaga los felicito pero esos son los contenidos que tenemos que agregar y el cómo cuatro metodologías sociocríticas cuatro formas diferentes de trabajar los proyectos este es el rollo del maestro lo que tenemos que aprender cómo trabajarlo conocer los instrumentos de evaluación formativa y poder aplicarlo para potenciar los aprendizajes ¿todo bien hasta aquí? todos hemos trabajado los proyectos ¿sí? ¿listos para evaluarnos? vamos a cerrar con esto antes al inicio lo anunciaron sí estoy trabajando en Morelia ya actualmente soy jefe de sector pero tenemos un equipo técnico estatal de asesoría y acompañamiento esta gráfica que están ustedes viendo aquí se aplicó a todos los grupos de primer grado de educación primaria el 2% de todos los grupos trabajan con el método silábico el 3% trabajan con el método ecléptico el 5% trabajan con la mesa técnica proyectos didácticos ¿y qué creen? el 0% trabaja con los libros de texto gratuito con el libro de la SEP no lo utilizan no lo estamos empleando aquí viene un gran reto ¿cómo vamos a entrarle en agosto con el plan 2022? si aún no lo manejamos si quiero lograr la meta ¿qué nos sucedió en pandemia? les dábamos las instrucciones a los niños niñas y las mamás o los niños niñas preguntaban maestro ¿qué voy a hacer? pero si allí dice ¿pero qué voy a hacer? y preguntaban una y otra vez ¿sabes por qué? porque los tenemos acondicionados a que lleguen a la ola a que se sienten saquen su libro en tal página y vamos a hacer esto, esto y esto no les decimos o si se adelantan ¿quién te dijo que lo hicieras? siéntate o luego tengo por allí el grupito de niños niñas que ya terminaron y andan corriendo esos niños son hiperactivos no es que sean hiperactivos es que ya terminaron y quieren hacer más cosas avanzamos el rollo del docente cerrando desaprender para aprender esta es una palabra que tiene su origen africano al final vamos a cerrar y que ya alguien se la adjudicó ya tenemos una tarea por aquí con el maestro el doctor Antonio Lara de trabajar sobre esta parte tenemos que desaprender ¿por qué razón? todos nosotros fuimos maestros perdón somos maestros como niños niñas tuvimos maestros que nos enseñaron de una forma fuimos a la normal y nos enseñaron a enseñar de esta forma y los papás también están acostumbrados a eso pero tenemos que aprender a desaprender la nota al final dice lo siguiente ¿quiénes son los analfabetas del siglo XXI? ¿quiénes son los analfabetas del siglo XXI? pues justo estos aquellos que no logran desaprender para aprender que estamos y digo es que yo soy así no acepto lo nuevo y estoy Juan Camané y en mi grupo mando yo y no reaprendo estos son o somos los analfabetas del siglo XXI ¿qué nos toca? no alcanzo a ver si me ayudan no se ve la lectura no se alcanza a ver y aparte no traigo los lentes ah modela entrena apoya y se retira segundo invita a pensar tercero supervisa el aprendizaje estamos hablando del docente no del supervisor no del jefe de sector prueba y desafía el pensamiento del alumno lo estamos retando ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? imagínense que yo también traigo una ponencia en donde no los esté retando ustedes tenemos que hacer lo mismo hay que cambiar todas las prácticas ¿qué más? mantiene a los estudiantes y los estudiantes involucrados tenemos que estar activos ya lo habíamos dicho si un niño o una niña sabemos que termina porque hay estilos y ritmos hay que traerle retos para cuando supervisa y ajusta el nivel de dificultad del reto son proyectos hay niños que aprenden más lento vamos a respetarlo pero hay otros que quieren y exigen entonces tenemos que ayudarlos a que se exijan hay que superarlos en eso en la dificultad del reto manejar la dinámica del grupo todo el grupo va a ser difícil hay un gran reto para la telesecundaria hay maestros maestros de telesecundaria por aquí por allá telesecundaria telesecundaria tienen un gran problema con esto ¿por qué razón? porque su su forma de trabajar es se proyecta tienen los videos y luego viene el libro y tienen que explicar hay un control hay una disciplina de grupo pero para el plan 2022 ya no más el maestro o la maestra va a tener que planear esos proyectos por eso decía al inicio van a tener la pérdida cultural ya no van a dominar o mantener esa disciplina del grupo suerte telesecundaria mantienen el proceso en movimiento vamos a vamos ya estamos cerrando voy a avanzar esta parte porque dijimos que son hasta aquí cerramos con esta autoavaluación todos trabajamos proyectos didácticos ¿listos? en escala de 10 tengan por ahí su libretita su hojita o váyanse anotando cuando inicio el proyecto didáctico primero antes de iniciar les cuento alguna historia una fábula un cuento les proyecto una película este le presento una situación análoga antes de iniciar de 5 a 10 se lo ponen ahí 2 analizamos todo el contenido del proyecto didáctico desde qué página inicia dónde termina aquí lo aclaro más para primaria y para secundaria vamos a iniciar el proyecto a ver en qué página inicia cuántas páginas son en cuál página va a terminar vamos a revisarlo subrayamos algunos textos que nos llaman la atención algunas imágenes que me llama la atención solamente estamos revisando si lo hacemos si va todo 10 y si no ustedes le van bajando tercero ahora sí ya otro día ubicamos el tema central del proyecto didáctico lo subrayamos y lo escribimos en nuestra libreta además en una cartulina y la vamos a pegar en el salón porque ese es el proyecto y también lo hace preescolar es el proyecto que vamos a trabajar durante estas una o dos semanas si lo hacen 10 4 subrayamos el propósito de la realización del proyecto didáctico cuando inicie el proyecto después del nombre del tema viene y el propósito hay que subrayarlo y lo escribimos en la libreta también para que el niño lo tenga presente la niña se puede escribir en una cartulina también y ponerla en el salón clarificamos el producto al término del proyecto le decimos cuando terminemos esto vamos a hacer una exposición de comida típica vamos a hacer una representación una escenificación tenemos bien claro cuál es el producto y ellos lo escriben también en su libreta no hemos iniciado con la lectura del libro 6 identificamos las actividades a realizar durante todo el desarrollo sobre todo los libros de primaria y de secundaria me encantaron vienen bien específicas las actividades pero hay que contar las actividades me marca el libro cuántas voy a realizar ahora sí cómo vamos a trabajar dejamos que se organicen ellos en parejas en equipos internas menos individual porque si no no estamos trabajando el trabajo colaborativo que es fundamental luego por eso entramos a las escuelas y por allá vemos un equipito de acá y otro equipito de allá no sabemos trabajar de manera colaborativa y así es en todos los trabajos continuamos ahora sí después de todo eso realizamos el cronograma de actividades vamos a trabajar dos semanas tres o cuatro semanas autonomía si quiero que los chicos trabajen el pilar aprender a aprender o aprender a conocer uno de los elementos básicos es la autonomía y la responsabilidad y para ello tienen que realizar su cronograma de actividades como individual y como equipo nueve planteamos posibles fuentes de información donde voy a investigar voy a ir al ayuntamiento voy a ir a la casa de la cultura vamos a ir a preguntar a algunos maestros en qué libros en San Google donde vamos a rescatar esa información a preguntarle al abuelito diez se reparten comisiones once cada cuando van a estar reportando cada dos o tres días o diario voy a revisar a todos para el martes le toca a tal equipo el miércoles a tal equipo cuáles van a ser esos cortes esa revisión de avances doce utilizamos diálogo reflexivo cuando ellos tienen dudas les contestamos con preguntas o les damos la respuesta trece empleamos rúbricas de desempeño o cualquier otro instrumento primaria al término de todos los proyectos viene una rúbrica si la analizan es importante que se la demos al chico o chica esto es lo que van a trabajar esto es lo que les vamos a evaluar esta rúbrica la deben de conocer ellos rúbrica de desempeño y por último presentamos nuestros productos a la comunidad escolar cerramos como puede escala de 5 a 10 maestros los que sacaron 10 levanten la mano ¿qué pasó? eso para todos todos 10 nos vamos a quedar en 10 solamente es autoevaluación anótenlo si no estoy trabajando los proyectos entonces ese es el rollo del docente ¿qué me falta? hay que anotarlo y tenemos que ir investigando hay un autor que me encanta un autor español Juanjo Juan José Ortega está en youtuber de hecho por ahí hemos compartido y se amplió el trabajo por proyectos viene un taller de él de 40 horas lo pueden buscar inscríbanse tiene un material hermosísimo para el trabajo por proyectos didácticos maestro quiero cerrar mi participación con esto espero no haberme ampliado y ojalá que no salga apedreado de aquí gracias por recibirme me siento contento después de yo creo que más de 10 años de no venir para Arteaga gracias que tengan una excelente tarde gracias 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 ¡Suscríbete!